Pero bueno, cambiamos completamente de tema y hay algo que nos está preocupando, si se quiere, pero bueno, u ocupando también podríamos decir, que tiene que ver con esto que empezamos a sentir cada vez más frecuente y que es el tema de esto que se está propagando, como lo es la viruela del mono. Y bueno, nos dicen algo que puede llegar a ser una pandemia o alguna enfermedad así y nos ponemos como un poco alertas, ¿no? Y sí, tal cual. Ya veíamos anoche que habían detenido una embarcación, un buque, porque ya venían algunos casos ahí de forma preventiva. Bueno, ¿qué hay que saber? Así es. Muy bien. Bueno, vamos a poner un poco de luz y información a esta situación. Vamos a hablar justamente de la viruela del mono con Saida Trollano, quien es doctora especialista en dermatología y nos va a brindar algunos conceptos al respecto. ¿Cómo estás, Saida? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, Julio. Hola, Lalo. Muy bien. Bueno, un placer. Hablamos de esto que ya estamos escuchando, bueno, lo escuchamos hace un tiempo, pero ya como más frecuente y nos empieza como a preocupar, ¿no? ¿Qué es la viruela del mono, Saida? La viruela del mono o MPOX, como se prefiere denominar para evitar la estigmatización del término mono, es una enfermedad producida por un virus pariente del de la viruela, de que ya está erradicada en humanos desde 1980, y que es un virus que es endémico en África. Endémico significa que normalmente hay casos en esa zona, ¿sí? A partir de 2022 empezaron a aparecer casos en otras partes del mundo, y hay aproximadamente 99.000 casos reportados en todo el mundo. Por eso es como que se dio el nombre de epidemia, porque aparecieron casos en lugares donde normalmente no aparecen. Esta es una enfermedad que se contagia de humano a humano o lesiones que son pústulas, que son como granitos con pus, algunos se hacen como costras, como costritas cuando nos aparecen que nos raspamos, esas costritas se caen y quedan úlceras. Y se asocian normalmente a adenopatías o a ganglios que pueden aparecer en el cuello, son las axilas en la región inguinal, fiebre, malestar general, dolores musculares. Es una enfermedad contagiosa causada por un virus, un poxvirus pariente de la viruela, pero no es exactamente el mismo. Zayda, ¿cuánto tiempo dura la persona que transita la viruela del mono? ¿Cuánto tiempo padece esta enfermedad? Normalmente desde que la persona se contagia hasta que aparecen las primeras lesiones, pueden pasar 6 a 10 días. Y la enfermedad aproximadamente dura unos 14 días. La mayor parte de los casos son de curso benigno, o sea, tienen las lesiones, tienen fiebre, dolor muscular, pero evolucionan bien y el tratamiento que se da es sintomático. Tienen fiebre, bajamos la fiebre. Tratamos las costras, si pican tratamos el prurito y no mucho más. Y los síntomas son eso, básicamente fiebre, plurito y no más. Las lesiones son síntomas generales, fiebre, dolor muscular, pueden picar o a veces no pican y pueden haber adenopatías. Y las lesiones en piel son estas, granitos con pus, costras o vesículas que son como el granito con pus, pero que tienen líquido. Muy bien. Recordamos la forma de... Normalmente, perdón, aparecen en las palmas de las manos, planta de los pies, pueden aparecer en la cara, en la cara anterior del tórax y en genitales, pero pueden aparecer en cualquier otra parte. Esos son los sitios a donde más frecuentemente están. Muy bien. ¿Hay alguna población que es más vulnerable a este tipo de virus? ¿Qué pasa con los niños y esta enfermedad que pasa con los ancianos? Es mucho más frecuente en adultos porque la principal vía de transmisión es vía sexual. Ajá. Esta enfermedad se transmite por contacto estrecho con las lesiones. Entonces, viene un paciente con estas lesiones, yo lo toco sin guantes y yo me puedo llegar a contagiar. Claro. O por mantener relaciones sexuales o dormir en la misma cama o usar las mismas toallas que una persona que esté infectada. Ajá. Esta descripta también la transmisión por gotitas de flush, que son las que salen de la boca cuando respiramos, cuando hablamos. Pero es mucho más frecuente el contagio por contacto con las lesiones. O sea que podríamos pensar que es como más fácil de controlar el contagio, ¿no? En ese sentido, o sea, al evitar el contacto con las lesiones, bueno, sería como más simple, a simple vista, ¿no? De controlar los contagios, ¿o no? Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, las medidas de prevención es evitar el contacto con personas que estén afectadas. Claro. Si hay alguien afectado, lavar sábanas, toallas y usar todo por separado y básicamente eso. ¿Se puede convivir con una persona que esté transitando la viruela del mono o hay que ponerla en una especie de cuarentena, hay que aislarse? No, no, no. O sea, realmente son muy pocos los casos, pero si se da un caso en la familia no es necesario aislar a la persona totalmente. Si no, nada más tener control de la ropa y de no estar tocando las lesiones y nada más. Y no tener contacto con la persona, claro. ¿Cómo se diagnostica, Zayda? El diagnóstico se hace por las lesiones. Se puede raspar la lesión, si hay una pústula, se puede romper la pústula con una agujita, se hisopa la base de la pústula y se envía a... Hay dos laboratorios en Buenos Aires que lo están haciendo, el Malbran y Estambulian. Bien. Se puede enviar ahí. Si hay costra, se raspa también la costra o se puede retirar la costra y raspar ahí también. Bien. Y también está descrito el hisopado orofaringeo, como hacíamos con el COVID, más que nada por la boca y también muestra. Pero lo más preciso es muestra de las lesiones. Zayda, y en un tratamiento incorrecto o en un no tratamiento de esta viruela del mono, ¿qué puede pasar? ¿Qué se puede complicar? En realidad son enfermedades que se autolimitan. Son mucho más frecuentes en inmunosuprimidos, como todas las enfermedades. Entonces, en inmunosuprimidos sí pueden tener complicaciones. Pero es importante controlarlo porque básicamente lo que hacemos es medir el sostén. Lo otro que es importante es que tiene lesiones parecidas a otras enfermedades. Claro. Entonces, tenemos que hacer diagnóstico diferencial, le decimos a los médicos, de diferencia con varicela, que vemos muchísima varicela, con sífilis secundaria y con, hay otras que son más raras como una erupción por herpes, pero que se hace generalizada. Bien. Entonces, por eso es importante, si tenemos lesiones y nos generan dudas, consultar. Seguro. ¿Qué pasa con las vacunas, con esta enfermedad? Bueno, actualmente no nos vacunan contra la viruela porque es una enfermedad que se considera erradicada. En las zonas donde son endémicas, África principalmente, existe una vacuna que se aplica a los grupos de riesgo. En Argentina no está disponible la vacuna. Hay dos o tres vacunas por lo que estuve leyendo, pero en Argentina no tenemos disponible ninguna. De todas formas, no es algo que se contagie tan fácil. No es como que hagamos masiva la vacunación. Como lo era el COVID en su momento. O el dengue. No, 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 no. Exacto. Muy bien. Bueno, podríamos poner un poco de tranquilidad en esta situación, porque hubo noticias que a veces nos alarman con respecto a la velocidad en la que se puede llegar a propagar esta enfermedad en el país. Hay algunos casos también detectados en Santa Fe, en diferentes lugares así como muy puntuales. Podríamos pensar que si tomamos estas medidas de prevención, podemos controlarlo, ¿no? Exactamente. Es lo básico. Lavar las manos, no tener contacto con personas infectadas y no usar la misma ropa. No es tan terrible. Muy bien. Bueno, Saida, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y por este contacto. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes. Por favor, hasta pronto. Adiós. Un placer. Un placer.